Eso es, para grabar Bueno, vamos a ponernos audio en el micro Bueno, pues ya veo que lo del mercado ya funcionó Vamos a ver, tenemos Expedición Pack variado, desgaste Fronteras, pack variado Pues vamos a... Vamos a probar el desgaste Desgaste, venga Formato desgaste del Titanfall Del nuevo sistema de mapas del juego A ver qué tal Ay, los retos, se me ha olvidado verlos Los retos diarios Ayer conseguí los tres primeros retos Pero ponía tres de nueve Desconozco si... Ay, qué guapo Usa camuflaje antes de subir A las tironinas pueden ayudarte a evitar fuego enemigo Eso no me digas Está bien, este es el refugio El mapa del refugio A ver qué tal modo desgaste Venga, let's go, let's go Los primeros mapas hasta que me entero Es palmar tras palmar Palmo tras palmo Hasta que no te enteres Te ubicas, te orientas Hasta dónde llegan los límites Por dónde puedes pasar Por dónde salen ellos No paras de palmarla A ver, voy a poner mejor los cascos Ahí estamos Atención, esta es una batalla de desgaste Elimine a todos los enemigos que encuentren No te conozco, japan Así que vamos a ir Ya voy a empezar a tirar aquí A ver, voy a intentar ir de short de algún compañero O algo que me insteñe el mapa Minuto enemigo avistado Complicando un enemigo ¡Para que te va a explotar la bomba! ¿Cómo bien te he tirado ahí? Tiro, tu titán estará listo en 70 segundos Esto es un bareto, esto es un bareto Vamos a tomar unas copitas Quita un guay Anda, este es el de la playita Vamos a darle un pepino a hacer ¡Ahí va! Un franco, por ahí hay un franco Hay un franco, ¿no? Bueno, no, no he visto La milicia nos lleva algo de ventana Pero aún hay tiempo para darle la vuelta ¡Aplíquense, please, corto! ¡Ah, por la espalda! ¡YES! Está terminantemente prohibido matarme por la espalda ¡Guarrilla! Autotitán atacando a infantería enemiga ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vamos, metiendo! ¡Tiene una partida en pretalón! ¡Vaya, desconectada! ¡Activado modo piloto! No entran una partida en pretalón ¡Titan orquida partido! ¡Muerto! ¡Apullo! Ok, aquí no tengo configurado... No tengo configurado el titán ni nada ¿Se cae? Esto ha completado, venga, vamos A ver, que hay por aquí Venga, venga, este escapullo No veo a nadie ¡Vamos, ganando! ¡Llega! ¡Hala, ahí te quedas! ¡Campullo! ¡Desgraciado! ¡Ah, el otro que tengo que matar! No te voy a invitar porque estoy medio muerto Venga, salte el sol que te voy a reventar ¡Vamos, ganando! ¡Lo hace bien! ¡Vamos, ganando! ¡Vamos, ganando! ¡Vamos, ganando! ¡Aquí se muere! ¡Muere, cabrillo! Pisando, 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 pegando puñetanzas ¡Muere! ¡Otro! ¿Dónde vas? ¡Otro! ¡Otro! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ala! ¡Ahí te quedas, capullo! ¡Explota, explota, explota! ¡Explota, explota! ¡Espregada, despejada, despejada! ¡Espregada! ¡Espregada! ¡Hombre! ¡Me va a acabar! ¡Me va a acabar! ¡Me va a acabar! ¡Me va a acabar! ¿Otra vez? ¿Esto de matarme está totalmente como prohibido? ¿Tú muerto en misil? Es decir, que te mata el propio misil, colega. Desde ahí no se puede disparar. Es como un auto. ¡Ahí va! Había... ¡Hitana ahí! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué guapo! Es decir, que no se puede disparar de esa zona. ¿A quién por qué? ¡Americanos, patígenos, patinetos, patinetos! ¡No! ¡Más perla, tíquo! ¡ Eastern примерно en tu! ¡Está, pum! ¡ sequencingos, patinaos, patinaos! ¡No vamos! ¡Pararea! A ver, a ver, a ver, a ver dónde estáis Oh, 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 oh Tranquilito, cuando no es el piloto Pero ellos nos llevan algo de ventaja Hay que darle la vuelta a la situación ahora Ahí solo, hay un piloto aliado sobre el titán El piloto aliado ya ha dejado de visitar Bueno, cargame, cargame, cargame ya Cargame ya, cargame ya Por la espalda, por la espalda, por la espalda Ha tenido demasiados daños Ahí está, muere, desgraciado, muere Puta A mí no me pilla Bueno, pues primera partida en el nuevo mapa La verdad es que no se me ha dado bastante mal para dar la partida Pero bueno, 33 de infantería No está mal, no está mal Lo que yo me esperaba Sinceramente El mapa veo que es una manzana Cuatro edificios, cuatro rascacielos y alrededor, punto He intentado disparar Desde una especie así como de torreta de vigilante de la playa Las dos veces me he muerto lanzando el propio misil Parece ser que hay ahí una restricción Para no disparar detrás de la torreta O que se estrella el cohete directamente Nada más salir Y hay un bug o no sé qué será Pero me ha dado Me ha dado zapatilla Vale Bueno Pues vamos a ver ¿Qué le ponemos? Ah, los retos, los retos No, no, no Vamos a poner unas cartas rápidas Vamos a poner unas cartas rápidas Porque si no Por quemar Esta la voy a quemar Vamos a ponernos Vamos a ver los retos nuevos Ah, mira, este me ha puesto Seguir, seguir y seguir ¿Qué es el reto este? El vídeo consigue la primera eliminación de la partida Esa cuesta, ¿eh? Misil de fragmentación Elimina a 10 soldados con el misil de fragmentación Eso no es nada Y... Captura 5 fortines Hostias, tengo que... Tengo que jugar... Fortines Vale, pues entonces vamos a salir de aquí Vamos a cambiar el modo juego Y vamos a ir a conquista No quiero jugar al nuevo mapa Quiero hacer los retos diarios Un pack variado En vez de desgaste Y lo hacemos de fortines Me sale uno de fortines Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vamos, 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 vamos 31 mil Jugar Pack variado Let's go, let's go Ahora, la metralleta no la hay No he configurado nada de mis pilotos Ni de nada, macho Titanes y pilotos Tengo que configurarlo cuando pueda Vamos a ver Vamos a jugar un cazapilotos en el mapa sport Bueno Pues nada El segundo mapa vamos a probar ya Encima en formato cazapiloto No Quería fortines, tío Quería fortines Pero nada Cazapilotos Pues vale Aquí lo que entonces intentaré hacer De los retos que me queda Matar el primero O Y lo del misil de fragmentación Carga más de activos No hay más No puedo Me quedaría solamente las cinco conquistas Venga, pues vamos a ver Vamos de caza, chicos En la final de los pilotos enemigos para ganar Y Vale Ha empezado Así que no puedo coger este mapa Ay, 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 que me pilla Que me van a pillar Que me ha visto el Titanesco Toma Titan Que te ha caído la chota Toma, capullo Que te ha reventado Que mala suerte que has tenido Pero me estaba imaginando Activa con modo piloto Me lo estaba imaginando Me lo estaba imaginando Que se come el Titan en el subnormal Pues sí Normal se ha comido el Titan Este mapa es más grande ya, eh Piloto aliado abordando su objetivo Peligro Estamos en desventaja 2 a 1 Peligro Estamos en desventaja 2 a 1 Este quiere venir por aquí No, no Por arriba Por arriba Este también es por arriba Le he perdido, tío Uff, muere Vamos a poder ver desde aquí nada Vamos a poder ver desde aquí nada Vamos a ver Está incrementando su potencial de talidad Atención Regenerar un precio de talidad Atención Pues no, no me da tiempo Y no quiero empezar a jugar partidas empezadas, tío Quiero empezar una de cero Dios, qué puta manía tiene estos servidores Venga, va A ver si viene uno por aquí Me lo cargo Pilotos Te dan listos En 2 minutos No, 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 no Vamos Están listos Que puta casa, desgraciado ¿Dónde se ha metido el lanzarinete? Que no, me ataque por la espalda, que me parece ser una persona ruin Cojones Yo no te disparo por la espalda, tu tampoco Ruin Transcribiendo control al piloto Tiran ariano, atacando su acérdico Atención, sistemas vitales Van a poner detrás Atención Milen te amenaza rápido Venga, ahora no nos viva Tu puta casa, cabrón Tiran los tiras vacíos que me estaba disparando otra vez, miralo, mira que casualidad aparezco por ahí y me remata, vaya tío esto es la puta ley de Murphy, siempre sales en el peor sitio venga muere cabrón, muere ya, quedo media hora detrás, nunca lo hubiera quedado por topa por la pala venga salta venga, 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 todos encima, el formato nos mira es de falla,ン...o otro clan, inyección nuclear, inyección nuclear forever этим me vas a dar, voy a llevar celally Venga, que te vas a, que te van a comer ahí, que te van a comer todo. Ahí va, que me has dado, ahí va, que me has dado. Titanias críticos, recomiendo buscar cobertura. Sí, hombre, que vas a tener ahí, periodo de tiempo. Aquí está, aquí está, aquí está con otro Titanias. Otro, oye, Dios mío. Venga, que vamos ganando, aquí está la gano. Joder, que mal. La misión se ha acabado, pero los IM-0 van muy a la saga. Atención, se atacan varios pilotos. Atención, reactor en escape. Más de Campullo, por quedarte ahí, ese está guay. Campullo, ahí está el otro, por aquí. Esa es la que creo que quiero dar. Esa es la estación. Esa es la que sale. ¡Ah! ¡Pita! ¡Pita! ¡Pollas! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Un Franco-Titan! ¡Franco-Chichan! Franco-Titan, si solamente son más pat... ¡Qué cuando pata-pilotas y estoy haciendo el subnormal! No me estoy enterando de nada. ¡Oh, es que por aquí no es! Venga, he visto por ahí un pilotito, he visto por aquí un pilotito. ¡Equipos perdidos! ¡Ostresivos perdidos! Ahí está, ahí está. ¡Ay, que no los pillo! ¡No los pillo! ¡Veja a la mitad! ¡Bien hecho! Los de IMC intentan escapar en una nave, pero se ha marcado su punto de extracción. ¡No los dejéis de escapar! Ahí está mi otra punta ahora. Madre mía. ¡No! 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 Estás en el punto de extracción del enemigo! ¡Vigila tu face! ¡Ha llegado la nave de transporte enemiga! ¡Destruyela antes de que se vayan! ¡No! ¡No llegas! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero titanes me fundí dos. Por cinco. Por un momento, ni siquiera me he acordado de que estaba jugando un cazapilotos. Estaba más pensando en conseguir los retos que los cazapilotos. Diez, uno, este tiene que estar conseguido. ¡Se lo he matado tres! Diez soldados encima. Bueno, yo he matado todo lo que... Vale, vale, soldados. Pues venga, vamos a ello. Esta no la quiero, así que... ¡Vendad! ¡Ajá! ¡Un segundito! Bueno, pues vamos a prepararnos... Aquí no hay pack por lo que veo. No. ¿Qué vamos a jugar ahora? Señalado por la muerte. ¡Ah, my God! Señalado por la muerte. Señalado por la muerte. Función táctica. Vamos a coger... El invisible... No, igual, invisible. El correr como un capullo. Vamos a coger... Vale. Vale. Bueno, pues vamos a ver. No he mirado ni que... Anda, el tercer mapa. Mira, pues ya voy a jugar... En una ronda los tres mapas. La excavación. ¡Basta de chachara! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lilco! ¡Lilco! ¡Un grupo bastante malo! Oye, este mapa sí que no tengo ni zorra. El otro me ha gustado más. Sí, pues señalado por la muerte, eliminen el objetivo del otro equipo y protejan el nuestro. A ver, aquí nos han señalado. Tenemos los blancos. Abatan el suyo y protejan el nuestro. Uy, que está lejos, el cabrón. ¡Ay, me lo he cargado! Y el otro me ha reventado, pero me lo he cargado. Era lo que yo quería. Siguiente. El primero se lo ha cargado, peligrillo. Hostia, ¿dónde estoy yo? Ya me he perdido. Anda bien. Ahí he visto un piloto. ¡Muta! ¡Mierda, capullo! ¡Me lo han cargado los colegas! ¡Toma, eh! ¡Vaya maricones! ¡Mio, pito, detrás! ¡No, mierda! ¡Macho! ¡Casi en el objetivo! ¿Dónde está? ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Venga, ven para acá! ¡Que te voy a pillar! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Muy bien! ¡A verás! ¡2-1, 2-1! ¡Linco! ¡Nuevo blanco! ¿Dónde estás? ¡Elimina a tu blanco y proteja a tu blanco! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene para acá! ¡Ah, un titán! ¡Ahí! ¡No! ¡Dios! ¡Mírale! ¡Un acetado! ¡Me cago en su puta madre! ¡Moveros, coño! ¡Ahí va a decir marcado yo! ¡Qué bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A que te voy, eh! ¡Que te he matao! ¡Que te he matao! ¡Y al loco también! ¡Que marquino te has hecho el peli! ¡Venga, vamos a ver ahí! ¿Dónde está? ¡Vamos a por él! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos a por él! ¡Vosotros, titán! ¡Vamos a por él, titán! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Legs go! ¡Vamos, bonita, brones! ¡Vamos, soldados! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde? ¡Eh, para atrás! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Dónde! ¡Y roto enemigo avistado! ¡Uplicando enemigos! ¡No, están juntos! ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¡No os matéis! ¡Está bien, no he llegado! ¡Núcleo de daño es pacífico! ¡Titán, puño! ¡Hala! ¡No, no, no, no! ¡Kaká! 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 ¡Seis dos! ¡Seis dos! ¡No está mal! ¡No, no! ¡No! 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 los huevos blancos no se donde esta deja el contro blanco y acaben con el tuyo oh que bueno toma eh que te ha dado los enemigos detentados sobre el armado y les supiero que lo elimine manualmente el objetivo ha matido jajajajaj toma toma venga que caigan sigan cayendo como caen misión cumplida buen trabajo peligro nos han reventado primero 4 que me he cargado por detras arriba por detras por detras me lleno uno que te voy a pegar muy bien otro mira mira saltar y que fallo tiene que siempre que salir del titan sales para adelante perdido a ver a ver 3 y se me va a 7 bueno me quedan 3 pero de los retos todavía me queda el capturar los fortines fortines y no he conseguido joder tengo que matar una vez el primero tío eso me va a costar joder tienes que ir en formato over vamos a ver vamos a ver otra vez el mismo dominio de fortines ok 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 dominio de fortines vamos a capturar 5 fortines let's go dominio de fortines camuflaje no me interesa ufff no quiero camuflaje no quiero camuflaje dominio de fortines mmm kit 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 nivel 1 explosivos joder más explosivo venga y... kit nivel 2 si piensa que me tienes el titan lo antes posible está perfecto vale y el titan quiero vale no voy a utilizar la recortada vale si voy a utilizar esta nada eso no me interesa para nada venga no me has cambiado a que personaje me has enviado ay las cartas no me he puesto cartas fallo eh... tremendo un fallo grandioso puñeteras malditas cartas otro es por condominio fortines necesito 5 así que vamos vamos como perra a coger fortines venga ay lo tenía que haber usado con el titan así siempre lo tengo activo y yo como no tengo ni zorra donde están aquí los fortines muy bien atención unidades el objetivo son los fortines tomen el control de todos los que puedan conecten a mi equipo y nosotros nos ocuparemos pues venga no se me contará como uno oye se acerca un piloto aliado voy como fortín a hacer el reto me da igual que me metéis hemos asegurado el fortín charlie pero aún quedan alfa y bravo hay el fortín alfa está justo delante en el edificio encuentre el terminal y acérquese para conectarme conexión perdida acabe con los enemigos en su área y interfieren en la señal y te has muerto te has muerto te has muerto te has muerto 75% 50% por donde está el capullo este no sé si cogió el fortino no pero el capullo este está por aquí por que no oigo se habéis dado cuenta que se ha buggeado no oigo ahora ahora oigo el arma de repente he dejado de oír el arma vamos ahora ya a por más fortines se acerca a bravo cuidado con los enemigos ¿Quién me he caído? Está chulo para aquí. Comprobando, comprobando, comprobando. He capturado, venga. Creo que he capturado. Venga. ¡Ay! De la espalda. Va por detrás. Va por detrás. Comenzando que te voy a matar. Oh, qué bien. Vamos a matar a él. ¡Pues a la espalda! Se acerca a Bravo. Cuidado con los enemigos. ¡Prendemos el portín, Bravo! ¡Puede, vaya allí! ¡Ay! ¡Tío! ¿Cuánto te he dejado? Un 50% que me estás contando. Pero si le he reventado. A tiros, tío. La milicia controla todos los portines. ¡Ah, milicia controla todos los portines. ¿Qué vamos a perder? Con estos gilipollas. ¡Porque Bravo está en el edificio de frente! 25% Neutralizado el control de la milicia desde terminal. Asegurando al portín. ¡Para aquí no viene a nadie! ¡Por aquí no viene a nadie! ¡No viene a nadie! ¡Paporro! ¡Por la cara! ¡Nada de... ...de por la puta espalda. Si no, haber mirado alante. No para atrás. ¡Uy! ¿Y esto? ¿Por aquí puedo ir? ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Que estoy que me salgo, chaval! 25%, 80%, 90% ¡Ay, qué malo soy! ¡Ay, que me mato! ¡Ay, que me mato! ¡Emenaza! ¡Me cago en todo! ¡Perdemos alfa! ¡Perdemos alfa! ¡Perdemos alfa! ¡Perdemos alfa! ¡Vamos a por este capullo! ¡Que se lo cargue el auto! ¡Aquí va bastante lecuteado! ¿Dónde está? ¿Dónde está el de alfa? ¿Aquí hay alguien dentro? ¿Hay alguien dentro? Conexión perdida. Acabe con los enemigos en su área. Interfieren en la señal. Un instante revuelto disponible. A 154 servicios. Conexión perdida. Acabe con los enemigos en su área. Interfieren en la señal. ¡25%! ¡La batalla, colega! ¡Gracias, coleguitas! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Muy buenas, espectros! ¡Muy buenas! ¡Dice yo! ¡Espectros! ¡Muy buenas! ¡Venga, controlamos el portín alfa! ¡Venga, capturado! ¡Venga, ahí está otra! ¡Venga, capturado alfa! ¡Venga! ¡Que me vas a matar el titán! ¡Pues matas! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que quiero que me des munición! ¡Que me quedas sin munición! ¡Venga, titán! ¡Que me quedas sin munición, tío! ¡No! ¡Espectros! ¡Que me quedas sin munición! ¡Hemos perdido al portiere! ¡Vaya! ¡Pues matas! ¡Que me quedas sin munición! ¡Vaya! ¡No me quedas sin munición! ¡Que me quedas! ¡Dice yo! ¡Muy buenas! ¡Me se siente! ¡Muy bueno! ¡No me quedas sin munición! ¡No me quedas sin munición! ¡Que me quedas sin munición! ¡Muy bueno! Casi estamos Toma, toma Toma, 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 morir Están atacando a Charlie Por fin, alfa asegurado Pero aún quedan Bravo y Charlie Charlie, Charlie, Charlie Muere, muere Muere, capullo Muere, hijo de Dios Toma Toma Oh, 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 oh Alfa, alfa Alfa, alfa Alfa, alfa Alfa, alfa Alfa, alfa Ah, que quería que tenía la pipa Estaba esperando a que marcara Y no tenía la pipa Qué cabrónada Esto qué es, Charlie mío Charlie, Charlie Asegurado Toma, ven pa' acá Hemos perdido Bravo Venemos al pan Toma, otra vez Ah, que ya no te has quedado sin esto No, 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 no No, 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 no Alfa, alfa Alfa, alfa ¡Ahhh! Se que no veía nada. Llevo como... 40 segundos sin ver una puta mierda. ¿Qué más quieres que haga? ¡No va a hacer más! ¡Ooooh! ¡Que me suba otro titán! ¡Ay! ¡Que me ha pisado! ¡No lo sabía! ¡Sal de ahí! ¡Peligro! ¡Sal de ahí! ¡Que te va a pisar! Vamos a coger un fortín que se nos van a subir a las cepas. ¡Hemos visto uno en el tejado! ¡Un setita en el tejado! ¡Un setita en el tejado! Venga, voy a coger el reglado. A ver, aquí. Aquí subidito, que no nos ve a nadie. ¡No! ¡No cambien! ¡No cambien! ¡No los controla todos! Ahora sí, nos va a controlar todos ahora. Fortín asegurado al 50%. Venga, venga, que vamos a perderla porque esto es un normal. Venga, vámonos a otro fortín. ¡Venga, mátalo que le he dejado! ¡No! ¡Temblando, tío! ¡Menos mal! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Casi hemos ganado, pero los indulgencias nos saltan muy a la zaga! ¡Sigamos así y acabemos con ellos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Que te he visto! ¡Que quería encontrar mi colega! ¡Perdemos, Charlie! ¡Venga, que nos están remontando, tío! ¡Nos están remontando! ¡Hemos perdido, Bravo! ¡Hemos perdido, Charlie! El Fortín Charlie está justo delante. Busca el terminal en el edificio y acérquese para conectarme. ¡Hemos perdido al Fortín Bravo! ¡Vaya allí y conécteme! Voy a mantener al Alfa, voy a mantener al Alfa. ¡Quítan Alfa, no joder! Se acerca Alfa, cuidado con los enemigos. ¡Te va a coger manía! Tenemos titanes de apoyo. ¡Muere, madre! ¡Ay! ¡Muere, muere! ¡Hombre! ¡Muere! ¡Una unidad asegurada al Fortín Charlie! ¡Muere, mira! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Y me tira al Titan! ¡És normal! ¡Y me tira al Titan! ¡Vistoria! Venga titán, te vas a morir titán. ¿Vas a morir titán? ¡Mira! ¡La animación está cacao! Se supone que uno me ha sacado la animación está cacao. Vaya, en qué agujero me he metido. Van a salir. Trece pilotos. Bueno, no está mal, primero. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! No ha estado... Bueno, no ha estado bien. Me ha faltado tres mil treinta de defeita. Tres, cinco, cinco, seis, 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 cuatro. Y un quito de centímetro. Parece... Y a ver cómo ha llegado. Tres, cuatro. Tres, cuatro, cuatro. Ya están cinco. Joder, todavía no he matado con el pepinazo, ¿no? Todo espectro, por lo que veo. Y tengo que matar al primero. Eso sigue lo mismo. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar, tío. Me va a costar. A ver si lo consigo. Tengo que ser el primero en generar una muerte. Tiene que ser de un piloto, si no me equivoco. Tengo que matar al primero a un piloto. Bueno. A ver cómo... ¿Cómo lo hacemos? Toma, veintinueve mil. ¿Qué me ha dado? ¿Cuántos puntos me ha dado? Cuatro mil. Fortín y los cinco. ¿Tiene una carta? Sí. Vale, cartas libres. Es que, ¿qué me toca? ¿Qué me toca? Anda, mira, la excavación y me toca señalado por la muerte. Y como he señalado por la muerte... Me voy a pillar... Poin, 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 poin... Vamos a correr como un desgraciado. Uno, cuatro, dos, diez. Contra uno, uno, tres, diez, siete. Tenemos peor... Peor grupo. Últimamente, el... 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 Y es coge jugadores, plof... Y te lo cambia justo en el diez. Lo vais a ver ahora, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Y me va a cambiar gente, ves? Tchau. Ahora, ¿Te interesa o no te interesa mantenerte ahí? Pues... Bueno, yo creo que no. Pero me da igual, lo voy a seguir. Señalado por la muerte. Hay que matar al primero... Y... Y... Lanzar cohetes a soldados. Así que me voy a enfocar un poquito En lanzar a soldados Para conseguir el reto Que el reto es importante, creo yo Que será importante A lo mejor te darán un mogollón de puntos O Mogollón de puntos O yo no sé qué ¿Tú crees que te voy a dar primero? ¿Matar al ceñado por la muerte? ¿A un piloto? No creo A no ser que vaya una perra Por allí, por aquí, por allí ¡Eso es señalado por la muerte! ¡Acaben con los blancos enemigos y protejan los aliados! Objetivos marcados Abatan el del enemigo y protejan el aliado ¡Como vay! ¡Es que me ha sido el primero! ¡Oh, my God! ¡Me he cargado al que portaba ahí! ¡Ay, me ha seguido otro con una pipa por lo que veo! ¡Qué guarro, qué guarro! ¡Ay, me ha seguido el rato que quería! ¡Ahora se la voy a tener que dar el otro! ¡Oh, marcado! ¡Está ahí abajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Mariquita! Venga, a esperar, ¿dónde? ¡Ahí va, que soy yo! Pues a escondernos A escondernos Muy bien Pues me voy a esconder Me voy a esconder ¡Me voy a esconder! Me voy a esconder ¡Ah! ¡Ah! ¡A lo mejor coge y me sube! ¡Ah, me muerto! ¡Qué chorrada! ¡Qué gilipollas que soy! ¡Jajajajaja! ¡El tipo estaba marcado! ¡Pero ya le han cargado el tío! ¡La madre que lo parió! ¡Que es un normal tío! ¡Pero que está ahí! ¡Eso tío! ¡Por lo que lo veo! ¡Oaaah! ¡Muere! ¡Ya han eliminado a Blanco! ¡Oy! ¡Que se mueren los pilotos! ¡Que se mueren los pilotos! ¡Y me matan a mí! ¡Venga vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Anda justo! ¡El compañero marcado! ¡No no no! ¡Oh! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡No sé dónde están! ¡Oh! 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 ¿Dónde están? ¡Acho aliado abatido! ¡Joder! ¿Quieres dejar de morir? ¡Aaah! ¡Que bueno el tío! ¡Has visto tío! ¡Con una metralleta! ¡Hala! 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 ¡Has disparado así como medio lagueado! ¡Hala! 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 ¡Gitanos! ¡Y ahora si querís matarme el tío salto! ¡Cababundo! ¡Muy bien! ¡Restaurado con control manual! ¡Suscríbete! Es que te ve Venga, venga, venga Hasta donde, hasta donde, hasta donde Ahí va Toma, muere capullón Joder, no me están dejando ni respirar Tío, me están dando por Para los putos lados Joder Tienes pensados que al final que son Ojo El sistema ha marcado Pero parcado muerto Capullo Te va creando un nuevo problema Joder, hace de lo más aquí Quita aquí, quita aquí Está marcado Atención Tiene un par de repeticiones ¡Atención! ¡Atención! ¡Tenemos traves en el reactor! ¡Ala! ¡Aquí me he llegado! ¡Se ha neutralizado el banco enemigo! ¡Ala! ¡Ala! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que se ha muerto! ¡Pepe, que se ha muerto! ¡Pepe! ¡Miradlo! ¡Que se ha muerto! ¡Pepe, que se ha muerto! ¡Oh, ya, ya llegó! ¡Aaah! ¡Llevamos los dos con las pipitas! ¡Vamos los dos con las pipitas! ¡Vamos los dos con las pipitas! ¡Aaah! ¡Venga, vamos! ¡Que no me muero! ¡Te tengo marcado muerto! ¡Jajajaja! ¡Atención! 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 ¡Vamos los dos nuevos blancos! ¡Jajajaja! ¡Seis, cinco megas que remontamos, colega! ¡Objetivos marcados! ¡Uh! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Si le pillo! 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 Otra vez Qué gusto me da ahí Que me lo he cargado 6, remonjada No sé dónde tengo que ir No sé dónde tengo que ir Me estoy volviendo, loco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para allá No tiene titán, no tiene titán Está encima Está por ahí ¿Dónde acaso? Que se tira para abajo ¡Ah! ¡Qué bueno el tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el tío! ¡Venga! 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 ¡Matarlo! ¡Matarlo! Está aquí tío, aquí no llego ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Que salga! ¡Salga ahora! ¡Venga! He marcado los objetivos He marcado los objetivos, ahí está Buen trabajo pilotos, eliminamos los gran cuantos que ellos ¿Dónde está? Toma Oh my god, era un titán de ellos Oh my god, que eso no se puede hacer Que es de mala habitación Venga, aquí estáis Aguja por él Atención, atacando a múltiples titanes Prendemos a Reno, no permita que ganes Oh, titán, cállate pa'l suelo No 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 Ay, mira, 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 mira cómo vas a morir Mira cómo vas a morir Mira cómo vas a morir ¡Por la espalda! ¡Que duele! No, que todavía no estaba marcado Ya, si encima ahora me ha marcado Ya me ha bien marcado Vámonos, vámonos Vámonos Atención, un gigante revuerto está a la virtud y provisible Me han tirado como amasado tío Fíjate como me ha matado Por ahí, por ahí, por ahí, por la rejilla, por la rejilla, el guarrilla Por ahí, joder, pero hicimos uno menos Qué panda, qué panda Tiene ganas Tenía otro detrás La puta le de Murphy ¡Sal! Que tendrás a un tío detrás ¡Sal! Míralo Joder Míralo Mira que a la izquierda le tendrás a la derecha Mira que a la derecha Miras a la izquierda Madre mía ¿Señor así? Bueno Casi lo derrotamos Madre mía No he lanzado nada Puñetero Respecto al puñetero Puñetero retos, macho No he lanzado absolutamente nada Venga, que me queda nada más que Ah, sí, es verdad Que he conseguido el reto de la primera muerte Así que solamente me quedan los seis He conseguido el reto de la primera muerte Míralo, uno Así que me quedan solamente los seis Con una fragmentación De fragmentación A ver, cartas libres Vamos a gastar esta mierda Esta mierda, esta mierda, fuera No, vamos a gastarlas Vamos a tirarlas, joder Vamos a quemarlas Quemar esta mierda Quemar esta mierda Vamos a usar esto En este caso Retos, me queda solamente Tres de fragmentación Así que, y este es un Cazapilotos Perfecto Perfecto Aquí Lo puedo hacer Cazapilotos Este todavía no he hecho nada Lo veo que no No me gusta la pipa que lleva Ahí está La pila No Es el kit La pila No me gusta El disparar Mientras corres Y este Perfecto Y el titán La metralleta Por ejemplo Vamos a coger No, mierda No puedo coger la metralleta Porque no tiene la función De los explosivos De la bomba De fragmentación Así que tengo que coger Otro Dios En este mapa no lo tengo Cazapilotos no lo tengo configurado Así que ahora lo cogeré A ver, la de fragmentación Si tengo La de 40 milímetros No, no, no Ahí está Venga, 40 milímetros Ah, me ha cambiado Bien, me ha cambiado Mi grupo Hasta mañana No, es este chiquitito Este se me ha parecido Como el monopoli Es muy chiquitito Y neutralízalos Toma Muere Primero muerto Segundo muerto Tercero muerto Uh, ¿dónde estoy subiendo? Qué bien He visto a alguien por ahí Eh, ¿tú crees que puedo Ir por todo el muro este? Mira, qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Me voy por todo el puto muro Jajaja Desde aquí puedo chequear A los pilotos Qué bueno Así no me ven Ahí hay uno Ay, se me ha quedado sin fuerza 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 Me tiene perdido Mi grupo Su titán está visto en 15 segundos Si no tengo el mapa Me cae una Bienvenido Nuevo piloto Le mantuve el asiento Cállate No tengo Tengo la pilota Tengo la pilota Oh, qué buen piloto Venga, venga Aquí está Aquí el pilota Aquí el pilota Vamos a hacer el toco Sigo en la fiesta Que este mola ¿Qué? Piloto en el diario Acordando su objetivo Sentido No, por ahí Tengo que hacer un franco ahí Hay un franco por ahí, ¿no? ¡Ay, qué bueno Tú eres Coño, ya ¡Ay, que no importa! ¡Muere ya, coño! ¡Me cagazo! Qué mala educación No morir Otro que no es Venga, muera Ahí explota Me vienta Sí, ya no estoy Abatido Están perdidos Están perdidos Están perdidos ¡No! ¡Otra! Otro que va a morir ¡Ale! ¡Tere! 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 ¡Eh, eh! A ver, tengo otro El lanza ahí Muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere Que viene uno por detrás Yo tengo el checo del mapa Como el que me dio ¡Venga, salta, 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 que vas a poder ir! ¡Venga, salta, salta, que vas a poder ir! ¡Ale, muere! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Ayuda, salta! ¡¿Gracias! No llevamos mucha distancia, así que yo que voy a correr Toma, otro Toma, como la palmáis, como la palmáis, como la estáis palmandón por estar todos ahí Atención, ha sufrido un portaceta Atención, sobrecarga del reactor Para levantar la meeeeera 20 y 24 mire ¡Porre, todo, todo! ¡Que me mata! ¡Aii! no sabía, lo estaba escuchando por detrás lo estaba escuchando por detrás me lo espero, me lo espero aquí está venga, que nos están matando empezaron a matar un poquito están todos los titanes suyos, coño que parecéis tontos, tío no, es que están todos sus putos titanes tienen todos los titanes, míralo todos los putos titanes venga venga ¿dónde está este tío? venga, vamos otra vez a ver qué tal, hay que remontarla hay que volver a remontarla muy bien, restaurando control manual ¡vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nomás! lo he encontrado por el camino me lo he encontrado por el camino tú, gelato, tibana, chocolate van de lir y bambín me voy a cagar en la puta como no maten estos nada míralo, míralo, míralo avistado, avistado a distancia venga, venga, cárgame, cárgame, cárgame cárgame, cárgame, cárgame venga, venga, no es quoi inestable ¡Arriba! ¡Arriba! jejeje arriba, abajo, arriba aquí, quieto Para el puto bicho No te impares de la playa Que parece que te mueres automáticamente A veces te impares de la playa Autobús Esto me suena al Battlefield 4 Venga que me subo, que me subo Tira el fuego, tira el fuego Tira todo lo que tengas Uf, uf Oh, 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 oh. Estoy tan listo, estoy tan listo, venga Que me pierda el titantillo, anda con la mina Suplapolla Anda que me quiera Toma, capullo Venga, pues el carro está ahí Venga, voy a buscarlo, voy a buscarlo, no te preocupes Ahí está, ahí donde está Ahora, reto completo, venga Eso es lo que yo quería, reto completo Casi hemos ganado Oh, pues no estoy yo muy seguro de que casi lo hayamos ganado No estoy yo muy seguro de eso Daños críticos, recomiendo buscar cobertura Peligro, estamos en desventaja 2 a 1 Atención, vení, matá, vení, matá Ahí va, que ya pisáis, porque no he saltado Ahí va, que cabralada, que no he saltado 18 pilotos que llevo Me cago en la puta Ahí va, que me van a ganar No he ganado Venga, ya ando Ah, que queda un wrong pilotos, venga, hombre, que no puedo ir con todo ¡Joder! ¡Uff! ¡Me he tocado en todo, tío! ¡Venga! ¡Uff! ¡Qué susto! ¡Venga, 60 segundos! ¡Venga, 60 segundos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Hemos derrotado a la tropa milicial! ¡Pero aunque era el enemigo del ladrón! ¡Venga, voy a correr el titán para... ¡Uno, cuatro, tres, dos! ¡Mira, mira qué bonita, qué bonita imagen! ¡Te parto el cuello! Bueno, no ha estado mal. ¡Tres, gitar el físico en mis autos! ¡Tres, acto! ¡Escencias! ¡Vale! ¡Casi me lo he cargado yo solo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Este mapa es tan pequeño! ¡Tan pequeño! ¡Tan pequeño! ¡Está bien, pero es muy pequeño, tío! Y aquí, imagínate, en este mapa, jugar un... Un lastita. Tiene que ser todos dando vueltas para ocultarse unos de otros porque todo el centro es el edificio y algún loco... Bueno, pues ya están. Los tres retos. Ya tengo los seis. No sé por qué viene nueve. Si es un máximo de nueve, no tenemos ni idea. Ya por lo menos no tengo ni idea qué significa el baremo de nueve... de nueve retos. Si hay que llegar a ellos y ocurre algo. No ocurre nada. Me dan algo. No me dan nada. Ni puta idea. A ver. Ahí está el reto finalizado. ¡Pum! Ya lo tengo otra vez. ¿Dais algo? No dais nada. Diecinueve pilotos. No vale. Pues ya tengo los retos otra vez. Ya tengo tres de seis. ¡Ah! Siempre tres de seis. Es decir, que lo pueden ampliar hasta nueve, pero en un principio son tres de seis. Pues ya están. Completados. No sé. ¿Cómo se hace más retos, tío? Diario. ¿Por qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Más retos. Si los tengo todos. No sé si. ¿Por qué solo tres? ¿Y por qué no puedo coger más? ¿Por qué no puedo meter nueve? ¿Solamente me vas a dar tres? Me cago. Bueno, pues entonces ya. Bueno. Vamos a seguir gastando. Me ha gustado mucho el de ver el mapa, eh. El de ver el mapa es una chetada, chetada, chetada. Rico. One day forever. ¿Qué nos ha tocado ahora? Desgaste. ¡Oh! No, no. Que me va a cambiar. Me va a quitar todos los de generación diez. Ya verás. No, me los ha dejado. Me ha puesto dos de uno. Y es un modo desgaste. ¡A desgastar! A desgastar. Últimas diez partidas. Seis ganadas. Cuatro perdidas. Vamos a desgastar. Modo desgaste voy a ponerme el arma triple amenaza. Me gusta bastante porque aparte de matar pilotos matas a todo lo que hay en el suelo. Y como es modo desgaste, me interesa matar todo lo que hay en el suelo. Ya que no tengo retos, pues vamos, vaya. ¡Ahí tenía aquí! ¡Uy! ¡No, no, no, no! Y destruya las tropas enemicas. ¡Durururururuuuu! Se me ha quedado el tío ahí tostado. ¡Ahí! ¡La puta pipa, tío! Es que tiene el este de la pipa encima, que te marca directamente. ¡Oh, no, no! ¡Qué puta mierda, tío! Ecolocalización, ¿no? ¡Ah! ¡Vamos como el culo! ¡No el 33! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es una pérdida! ¡Esto debería bajar de los rumores! ¡Ah! ¡El Heltoni! ¡El Heltoni! ¡El Heltoni! ¡El Heltoni! ¡Hey Toni! ¡Toni, venga unhandijo! ¡Toni, ven aquí! ¡Toni, Tonitoni, Tonitoni, Tonitoni!! ¡Toni, Tony, Tonitoni, Tonitoni! ¡Toni, Tony, toni, Tonitoni! ¿Es que hay alguien? ¡Ahí está, sin 80%. ¡Toni, Tony! Muere, muere con la bombita, muere, muere. No me seas tonto. Ahí va, que se me ha quedado enganchado. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aquí la aplasta, aquí la aplasta! ¡He jugado lo que quieras! ¡Se ha tirado el F! ¡Huerra! ¡Me va a disparar al otro que la ventralleta! ¡Auto-Titan atacando a Titan! Muere, 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 tío. ¡No, no! Me vienes aquí en forma ninja, ¿sabes? Forma ninja no, por favor Forma ninja sí que no, ¿eh? No lo consigo ¡Toma, mi titán! Qué bueno ha sido Forma ninja no, ¿eh? ¡Ay! El Tony con su pistolita Me está poniendo Me está poniendo Pero vamos Que le voy a reventar al Tony con su pistolita Qué tío Hay que matarle porque tiene las cartas de la pistolita Y te señalan que lo tomas ¡Otra vez el Tony con su pistolita! El Tony, Tony con su puta pistolita ¿Dónde estoy? Esta hijoputa ¿Qué cabrón? Cange de refuerzo estará listo Dentro de 30 minutos ¡Cállate! ¡Anda para allá! ¡Alección! Cange de refuerzo estará listo Dentro de 30 minutos ¡Alección! 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 ¡El Vanget Kapitán nos acompañará! ¡No se dan pegando unaιta... ¡Alección! ¡Com Kids Con Supl Xenon! ¡No se dan pegando una capacidad! ¡Alección! En el deretro de 30 minutos ¡Volvamos para acá ¡Volvamos para acá! ¡Volvamos para acá! ¡Que te va a dar! ¡Te va a dar mi titana ahora! ¡Capullo! ¡Alección! Traspiriéndose control al piloto ¡Alección! ¡Estamos comiendo una corriente No, sobre ti, mira, son terroristas. Vamos a las alturas. Me han dicho que las alturas... Las cosas se ven bastante mejor. A que me mate me mata al dirán, cabrón. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Las las batallas! ¡Las las batallas están perdidas! Opa, que chetada, desde aquí, esta chetada, es una chetada, vaya chetada Vaya chetada, como vuelos estoy reventando Atención, se atacan varios titanes, atención, nivel de amenaza alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no me distrae a la cosa. ¡Hijoputa! Al cabo de un rato ahí, te suelta un zumbido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿De dónde vas a matar? ¡¿De dónde vas a matar?! ¡¿De dónde vas a matar?! ¡Suscríbete al canal! Te recomendamos que vaya a su distancia. Vale, 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 oh, que calor en la discoteca, bueno, pues ya están todos los retos, ya he hecho de todo, llevo una hora y veinticuatro minutos jugando, me estoy quedando sin batería en el móvil, mi mujer no me ha llamado, dice aquí que me vaya a tomar por culo y no sé qué más, coño, nada, esto me la trae.